¡Bufiato! Es tan extra el amanecer en esta habitación Lugar con fuego nunca ha sido mi fascinación Me siento Icaro volando muy cerca del sol Estoy cayendo en este peligroso amor Nunca puedes decirme nada Mi silencio lentamente me marca Si no estás aquí, mi cielo está gris No puedo estar ningún día lejos de ti Estoy ahogándome Y amarte duela no lo puedes entender Estoy ahogándome De verte ser mi bendita que no la ves ¡Qué peligroso! Cuando estás cerca se me corta la respiración Cuando te alejas sin razón es más de confusión ¿De qué me sirve amarte con mi pura y con pasión? Si no me dejas entrar en tu corazón Nunca puedes decirme nada No lo hacen tan mal para hacer una cuerda de inútiles, ¿no? ¿Pina? ¡Pina! Perdón, estaba distraída ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Duele un poco de la cabeza, Lucia Mejor me voy a descansar hasta mañana No, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Escúchame Duele un poco de la idea clockwise inspiración No, no, espérate No, espérate No, espérate Lo somato No, espérate Lo somato Como así Ver 13 Es lookingğı Y el mar te huele como una espina Espina que me llene en el alma 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 Yo sé que hemos pasado por muchas cosas Que te he pedido más de la cuenta Pero pronto esta pesadilla va a terminar Y podremos descansar Y disfrutar del dinero que vamos a ganar Me juras que pronto se va a acabar, Lucio Muy pronto todos estos inútiles van a estar en el lugar donde siempre debieron estar, en la cárcel. Y este convento será demolido hasta sus cimientos. En estos momentos estamos calculando los votos del público a través de los mensajes de texto enviados al número del POS y FAM. Y en unos segundos sabremos quiénes son los tres calificados de la noche y quiénes quedarán descalificados. ¿Cuántas veces has votado, Úrsula? Solo 53, pero ya me quedé sin saldo. Para mí, que pasan a la segunda ronda, son los mejores. A ver, se han votado como 112 veces. Y yo 12. Se me acabó el saldo. No importa, padre, lo que vale es mi intención. Y en primer lugar tenemos como clasificado a nuestra bicampeona con 353 mil votos, ¡Yasmín! Muchas gracias, Lasmín y felicitaciones. Y en segundo lugar tenemos, con 215 mil votos del público, al dúo Kale y Candela, con 215 mil votos del público. Y por último, el tercer clasificado de esta noche, con 200 mil votos del público, ¡Cúmbiado! ¡Cúmbiado! ¡Cúmbiades! ¡Cúmbiado! ¡Cúmbiale! No me tengo que llevar la tele porque Moro viene en cualquier momento y tú sabes cómo se pone Sí, claro ¿Les dan un ataque? ¡Ayúdame! ¡Échalo! ¡Échalo! ¿No creen que es muy pronto para celebrar tanto? Recién ha sido la primera fecha Faltan como cuatro más, digo, si sobreviven Bueno, Lucio, pasito, pasito, ¿no? Juliana ¡Juliana! Prepárenme un sándwich y me lo llevo a la piscina Por favor Como usted mande, don Lucio ¡No, hijo! Felicidades, Jonathan ¡Epa, campeón! ¿Pero quieres saber verdaderamente quiénes son los ganadores del concurso? Mira, nuestro video es tendencia de las redes sociales ¿Qué tanto le habla? ¿No se da cuenta que Jonathan jamás va a cantar con ella? Felicitaciones Casi empatamos en la cantidad de votos Sí, lo sé, pero lo importante es que seguimos en competencia Pero lo importante es que seguimos en competencia ¿Me vas a visitar? Te prometo que sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy... Calé, ¿vamos o qué? Uy, qué celosa tu hermano No tengo que ir No tengo que ir